Abrimos el consultorio de medicina estética que dirige la doctora Soraya Narváez. Vamos a hablar de la aplicación de Botox o de toxina botulínica tipo A. ¿Por qué? Porque si bien el nombre comercial más difundido o más conocido es Botox, en el mercado también existen Dispor o Seomin, que son otras marcas de otros laboratorios que realmente funcionan muy bien y están aprobados por ANMAT y por FDA y realmente dan los mismos resultados. ¿Para qué sirve un Botox? En realidad lo que logramos es la relajación de la musculatura con la desaparición de las arrugas o de las líneas de expresión, el seño fruncido, las arrugas o las líneas de la frente, las patas de gallo. Hoy también hay una tendencia nueva, hay una técnica llamada Nefertiti Lift que se utiliza hace dos años a nivel mundial y también está hace dos años en corrientes que es la relajación del cuello, la devolución del ángulo maxilar. Nosotros miramos las mujeres y los hombres alrededor de los 40 años empezamos como a perder el contorno de la cara. Hay pérdida de contorno, hay papada y el cuello va envejeciendo también. Hoy con Botox podemos hacer un lifting químico, un lifting no quirúrgico con un excelente resultado. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados y cuánto duran? En general la aplicación es nada más que unos minutos en el consultorio con unas previas preparaciones mínimas y el efecto se empieza a notar días posteriores dependiendo del paciente. Yo siempre digo esto en medicina, no es matemática. Hay pacientes a los que a los dos días realmente los cambios son sorprendentes. Hay pacientes que recién a los 15 días van a notar el cambio total en lo que es tercio superior, en lo que es la parte superior del rostro y a las tres semanas es lo más habitual estadísticamente que se note en la zona del cuello. ¿Y dura cuánto tiempo? Estadísticamente aproximadamente son seis meses, ocho meses, un año. Hay pacientes que a los cuatro meses tienen arrugas o gestos muy fuertes que se vuelven a marcar. Esto depende mucho de cada paciente, depende de la genética, depende de los cuidados posteriores. No es lo mismo un paciente que cada seis meses se aplica Botox o un paciente que viene y en el medio se hace mesolifting, radiofrecuencia, aplicaciones con ácido hialurónico, peeling u otras técnicas que van a ayudar a mantener la piel de otro modo.